Pues qué tal, Sabanduchis Gamer, yo soy Draco y está conmigo Qué onda, soy Changuito Y vamos a hacer este gameplay de The King of Fighters 14 Y vamos a hacer la misma temática que hicimos en el King of Fighters 15 Ahí lo puedes puesto random, justamente dale a la opción de... Ah no, mejor sí, dale atrás, 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 porque ya estás escogiendo a los enemigos Ya escogiste a la morra Que era la... la Kim Más a la izquierda, a la lado de la May Mau, y la otra... Yuri Yuri, ¿ya la viste? Vientos Y de acaso, pues hay que escoger a la Vanessa o la que quieras, que se ve bien, se habitas Sale pues, vamos a empezar este juego, edición especial Es que ahí escoges, ajá Ya dale a, ahí está Y aquí iniciamos, chavos, para ver la pelea Ay, pero yo esc... bueno, ya, ok O si quieres, date para atrás, date para atrás en lo que iniciamos Vamos a hablar del juego en sí, que es este de King of Fighters Y vamos a hacer... esta es una edición especial, perdón, la hicimos de último momento Ajá Edición especial, porque vamos a hablar sobre el changuito que tiene que... y ya la volví a regar ¿Cuándo? Escójala, escójala, escójala ¿Ya escogiste a las tres? Vientos, déjame nada más bajar la pantalla Aquí abajo también, si no, no nos vamos a ver Y ahora sí Perdón, perdón, es acá Ahora sí, vamos al juego, mi querido changuito Que es edición especial, porque que es la edición sin ropa Sin ropa de King of Fighters Vamos a ver si podemos... Este, este, este... Ah, no, dale a random, porque escogen mapa Vamos a ver si podemos desgarrarle la ropa a las clásicas que anteriormente en los King of Fighters Bueno, los primeros... Ya lo hicimos Ya se hizo ahorita, a ver si... espero que hayan visto el video anterior Pero desconocemos si en este King of Fighters se puede Sabemos que sí, pero vamos a invitarlo, ¿no? Vimos que sí, pero vamos a... queremos comprobarlo nosotros mismos, ¿no? A ver, nada, déjame... Dijiste que tenía que ser la fuerza como un... un poder en especial, ¿no? Un poder en especial O con algo que utilice cuchillos En el caso de Iori, ¿cuál sería? El fuego ¿Ese? Ajá No, te va a faltar Creo que con ese poder se hubiera visto excelente, pero... Esta es la que más... se ve chida Aunque se vio más la otra, ¿verdad? En la King Sí, en la King porque... Bueno, es que ya sí se le... Lo que pasa es que ya se desnuda totalmente, pero se tapa, obviamente Y King pues se le ve la ropa interior Pero sí se ve... se le ve el vacío Se le ve todo Se le ve todo Para que molboseemos y salemos más full Vamos a ver si se puede Sí, vale la pena hacerlo Verlo también Y bueno, aquí estamos Sientes que está más difícil ese en los botones que el... La ventaja de este es que sí puedes jugarlo tanto con el análogo como con el pad Sí Pero si te das cuenta... me acomodo, te hago más con el pad ¿Por qué no sé cómo se sacan los poderes aquí? Puedes ponerle a pause Porque en algunos sí cambian, por ejemplo los de Terry Boger sí cambian Ah, sí, estoy chido Creo que te va a faltar No es muy bien, me agrado Ese es hijo de Terry Boger, ¿verdad? No, no, es hijo de... ¿Y ese Hawar? ¿Y ese Hawar? ¿El Rock? Yo pensé que era hijo de... ¿Se parece mucho a Terry Boger? Es su maestro A ver... Sí, sí se logró Pues es el más corto Sí, vamos a dejarlo Pero efectivo ¿Crees que puedas hacerlo con la Vanessa? Nada más de puro... Pura curiosidad ¿Curiosidad? Vamos a intentarlo Para que no sea tan corto, señores y señores El reto está ahí Obviamente va a ser corto, pero queremos ver si se puede Porque sería chido que... ¿Y qué me hizo? El súper especial Ah, pero no me dio Porque se supone que debería de ser con todas, ¿no? No solamente con esas dos Porque sería mucho agandalle para nada más dos mujeres, ¿no? Pues en el original sí nada más eran con ellas ¿Por qué fueron las elegidas? ¿Quién sabe? Eso habría que investigarlo, ¿eh? Hagan su tarea y nos dicen ahí, por favor, en la caja de comentarios Pero aquí ya se supo que sí se puede Sí se puede En el 14 No sé si en las versiones anteriores, por ejemplo ¿Ese es el 15 o 14? 14 No sé si en el 15 también se pueda Híjole, si tenemos bien poquito tiempo Bueno, más bien de grabación Podríamos así como que rápidamente cambiar de juego Y probarlo Rápidamente Digo, para aprovechar los 20 minutos que le dedicamos al Back to the Game Que ustedes ya lo saben, es un clásico Pero vamos a ver ¿Cómo oyes el nuevo audio? ¿Sí te gustó, chinguito, o no? Yo le estoy poniendo atención al audio Es que siento que se nos va a meter en el micro, pero aquí te va ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Y eso que le bajé bajos? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿Cómo viste eso? ¿Cómo oyes eso? ¿Estamos envueltos de una santa madriza que le están poniendo? ¡Ay, no puede ser! ¡Mira, hasta parece que estoy jugando contra un cabrón! ¡Ya, déjame, hija de tu pinflor! No se lo vas a hacer Vamos a ver ¡Nosotros, nuestras caras, mirenlo, espectadores! No se vio, güey, o no ¡No, mate! ¡Qué desilusión! Bueno, nada más era como saber si se podía... ¿A las originales? ¿A las originales? Sí, sí Vamos a ver Vamos a pactarlo ¿Qué les parece? Espérense, espérense, vamos a cambiar de juego rápidamente Y regresamos No, 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 aquí nos quedamos nada más, este... Pues si ven en la pantalla... ¿Y blanco? Fíjate que tenía este juego... No, ahorita va a cargar Tenía este juego en... En Epic Games La neta, ¿no? Ajá Vamos rápidamente al King of Fighters XV Que aquí lo tenemos Ustedes ya se dan cuenta que está en Steam Está en nuestra biblioteca de juegos Por si la quieren... ¿Qué hacemos eso? Mira, tengo hasta la ley de fútbol 24 ¿Eh? ¡Mmm, cabrón! Este, sí Es el chiste Es el Back to the Game con reto Edición especial Edición especial Van a ser Back to the Game edición especial Es reto changuito Vamos a ver si se puede Y vamos a seguir la misma mecánica de un versus Ah, mira, ese ya es como... Unreal Engine Sí, se ve bastante bien el juego en la verdad Ah, sí, a ver, vamos a ver Vamos a comprobarlo, chavos Porque el otro parece en gráficos de Play 2, cabrón No, no, no No me ofendas al King of Fighters De la extinta S&K No, esta extinta No, a ver, a ver Versus ¿Está bien ahí? Versus No me digas No, pero no Cuídale Ahí está ya Versus Normal Normal Jugador contra CPU Más fácil el menú Nada más dale Start O el de tres rayitas Y listo Vamos a ver Duelos Vamos a escoger nuestros personajes primero Select Members Ok Y aquí hay un segundo Voy a escoger dónde está el Yuri Allá arribita Ah, ya lo vi Aquí está El Yuri ¿Cuál otro quieres? Ay, no, todos tantos Ostras El azul con negro me gusta Ah Pero acá tenemos Cata de Aquí está el de la electricidad El El Hader Vamos a ver si se controla igual Hasta arriba Si le das hasta arriba Te da el máximo de poderes Ok Y ahí escoges Ah, ahí está la Wii Ok Vamos a ver Mi favorita es la de ahí arriba Nada más ponla tantito Si escoges Nada más ponla Aunque no la escogas Ella es mi favorita La Janet Mamacita Chula Mamazona Y aquí está la Arribita La Kim ¿Sabías que esta es mexicana? La Angel No sé si no me la sabía Ok ¿Cuál dices tú qué? La Kim No, esa es Yuri Yuri, perdón Les confundo Vamos a escoger una A ver a la mamacita Vamos a intentarlo, ¿no? Es mi mamacita Porque es la A ver, escójela En rosita En rosita Ah En rosita No, no, no Porque esa es morena Ok, la canción No te gusta morena No, no me gusta morena No, no, no Esa, esa ya te la pasaste Esa Rosita con blanco Bueno Pero si te doy ¿Sabes cuál es su poder Especial? La chancliza Se llama La chancla vengadora Porque se saca la zapatilla Y te empieza a dar Puros chanclazos No, no, no Es mi Mi peleadora favorita Consentida También la Yuri Y también luego de repente Se la saca Pero vamos a ver, chavos Si es verdad Que el changuito Ese mito De que se sigue Evolucionando En los Kino Fighters De quitarles la ropa Ok, vamos a ver Ya lo comprobamos En el 94 ¿Fue el 94? Si, no Ah, los gráficos Si, se ven mejores Un poquito Parece Es que aquí se ven Como más de Shade Shade Pero bueno A ver Ah, si, a ver Eh Y no A ver En dado caso Tienes dudas en los golpes Porque si cambian Ponle pausa Y te metes al menú Ah, si A ver Eso si está igual El poder En la bajazo Está igual Pero en donde se avienta Y te hace como una especie De reguilete ¿No? Si, si está ¿Sí? Es este No me acuerdo Si es Es hacia atrás Con patada O a ver Una V Hacia atrás Con patada Ese Ah, no ¿No es ese? No Ya Si quieres Ponle pausa Y checalos No, ahorita No estamos Acuérdense De hecho Yo les quité la música Si te das cuenta Se da cuenta Chavos Me emocionan los golpes Porque con mi cuate Ponemos música de fondo Y estamos peleando No Pero Te hizo desespecial Tú también tienes el especial También lo puedes hacer Pero Pero no, no Porque no la tengo que Magerar Sí, porque si no te va a dar El brillazo Como hace rato A ver A ver Sí Pero nos tapó La raya No, y ella se tapa Pero sí Ya comparamos Que sí Y también la raya Y fue muy rápida La imagen Sí, cierto A ver con ella ¿Cómo es mi amigo? May May ¿Cómo ve May? Así nos castramos Así May Entonces ya sabes Cuando vengas May Digo Nos castramos En son de coto Estaría chingón Que también se puede Como que está Como medio mensa No, no, no Uy, no me has visto Pelear con ella Morrochillas A ver Sácaselo No, no me gustaría Sacárselo Ah, sí A ver No No, no, no No Híjole Es que sale muy rápido No, pero no Está bien intacta La ropa Con ella Eso se supone Que sí Que es la king Tenemos que investigar ¿Por qué ellos dos Nada más? A ver qué investiga Sí, sí, sí Está complicado Porque tampoco No ves muchos videos O mucha información Al respecto, ¿no? Eso sí Ah, sí A traer Yo creo que sí Hubiera estado chido Para ver si sale Con ese Pero yo te los gastaste Todos Ah Pero esperemos Que se pueda Con el Hyori Que es mi gallo En el Kingdom Fighters Once me parece Le quitan los poderes Y como nadie le agradó Se los volvieron a dar ¿Al Hyori? Al Hyori, sí Da garrasso nada más Porque de acuerdo a la historia Se los roban Un güey que Un güey que según es güey Pero parece vieja Al Así Ash Chris Algo así Uno que tiene los pelos parados, ¿no? No Está bien flaquito Como bien flaquito No sé si es delgado Todo es como Del Jorge del Hyori Bueno Vientos, vientos Lógralo, lógralo Oh, oh Creo que ya no Se necesitan mejor Los gráficos Pero son como Dice Shadding Ahí va Ah, ah, ah No me dejó Ah, tengo alcalde No siento por qué No sé por qué Siento que me estás decepcionando Con el Yo esperaba hacerlo Iba a festejar con el Hyori Todo Iba a aventar todo Al carajo Resulta que no Lo por eso Lo dejen presumirles Mi control Vean nada más Hermoso Combinación blanco con negro Porque lo que estamos viendo Abajo de pantalla Nada más nos está dejando Que deber Este deber Va a perder Va a perder Nos hizo perder el tiempo ¿Cómo haces ese poder Para que me lo Como que lo avienta? Ajá Porque por ejemplo Lo haces primero Esto Y nada más Pero si tú le apretas La patada chica Lo avienta Si le haces con la patada Fuerte Lo hace para arriba Ah, ok Ya, ya Ya es momento Ya es momento De changuito Nada más tiene que hacer Con ese No Hijo de tu Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo lo vi Sí, sí Y bueno, pero así se pudo Sí se vio, sí se vio Sí lo vi Muy bien Muy bien ¿Les parece? Pues bueno, recuerden Suscribirse, darle like Y activar la campana De notificaciones Si sabes de alguna situación Como esta Que quieras que el changuito Cumpla el reto Escríbelo en la caja De comentarios Y vamos a ver si lo logra El muchachón este ¿Te sale? Pues yo me despido Nos vemos a la próxima Felices Juegos Y no, al game over Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos